Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez de Ciclido Jaguar vs Heterotilapia Buticoferi Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aqua Parrot King El primer punto es el precio, un Ciclido Jaguar lo podemos encontrar de 50 a 500 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 2 dólares y medio a 25 dólares americanos Mientras una Heterotilapia Buticoferi la podemos encontrar de entre 20 a 400 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 1 dólar a 20 dólares americanos Por lo que este punto es de la Heterotilapia Buticoferi El segundo punto es el tiempo de vida El Ciclido Jaguar llega a sobrepasar los 10 años Normalmente llega a superar esa edad Pero la Heterotilapia Buticoferi sin ningún problema Si la mantenemos en buenas condiciones llega a los 20 años Así que este punto nuevamente es de la Heterotilapia Buticoferi El tercer punto son las dificultades La Heterotilapia Buticoferi es un pez resistente Muy compatible El Ciclido Jaguar igualmente es un pez muy resistente y muy compatible Pero lamentablemente el Ciclido Jaguar llega a más de 45 centímetros Y la Heterotilapia Buticoferi normalmente llega a los 30 centímetros Es un pez más pequeño que el Ciclido Jaguar Necesita menor litraje que él Así que este punto nuevamente se lo lleva a la Heterotilapia Buticoferi El cuarto punto es la impresión general del pez El Ciclido Jaguar cuenta con un color amarillo con manchas negras A veces llega a ser dorado La Heterotilapia Buticoferi cuenta con unas rayas blancas y negras Y sobre su panza genera un color negro oscuro Sinceramente no me puedo decidir entre un pez Ya que ambos peces son muy hermosos Y tienen características muy similares Tanto en bocas, ojos y colores muy intensos Así que este punto es un empate Y con todo esto llegamos a la pelea a muerte El Ciclido Jaguar y la Heterotilapia Buticoferi Se encontrarán en una etapa juvenil de aproximadamente 25 centímetros Estos peces son muy fuertes Tienen una mandíbula muy poderosa Por su parte entre los cíclidos americanos El Ciclido Jaguar sobresale Entre los cíclidos africanos La Heterotilapia Buticoferi sobresale Así que nos encontramos con peces sobresalientes en ambos Para esta pelea Se encontrarán en un acuario juntos Donde lucharán a muerte Para poder reproducirse Muy probablemente el primero en iniciar Que sea el Ciclido Jaguar Ya que este pez defiende su territorio De posibles amenazas Lo cual consideraría a la Heterotilapia Buticoferi Como una amenaza Este pez es demasiado agresivo Como para intimidarse Entre el Ciclido Jaguar Así que sin duda lo desafiaría Y así empezaría Ellos se morderían por un largo tiempo Probablemente pasen unas horas Y sigan en combate La Heterotilapia Buticoferi Tiene una jugada que hace que avienta a los demás peces Como para hacerlos intimidar Pero el Jaguar es un pez muy determinado Que muy probablemente lastime demasiado A la Heterotilapia Buticoferi Así que pasando aproximadamente las dos horas La pelea habrá terminado Siendo el ganador de esta pelea El Ciclido Jaguar Pero más sin embargo No fue suficiente para alcanzar los cuatro puntos Que ya tenía la Heterotilapia Buticoferi En este versus Así que con un resultado de 4 a 2 Gana la Heterotilapia Buticoferi Espero que el video haya sido de su agrado Si es así me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!